Buen día, para detectar los nombres de los archivos y la cantidad de archivos que contiene una carpeta utilizando R o RStudio, sencillamente basta con utilizar la función list.files Dentro de ella, internamente vamos a ubicar la dirección de lectura y la vamos a asignar a un objeto En este caso lo he llamado files Nótese que si ejecuto la línea de código, entonces encontraré un vector cargado con 82 registros Si accedo a este objeto, entonces nótese que tengo esos 82 registros, cada uno con su nombre puntual En la carpeta, por ejemplo, tengo 84 elementos ¿Por qué esta diferencia? Sencillamente porque tengo dos archivos relacionados con la lectura o con el mismo R Estos archivos no me los detecta Espero que este video sea de gran utilidad para ustedes Los invito a suscribirse A seguir la lista de videos que más adelante pondré en la misma descripción de este video Donde espero desarrollar una secuencia en la que explique cómo leer también archivos Utilizando bucles Dado que estos archivos probablemente no tengan formato tabular Sino que sea necesario leer algunas celdas específicas E irlas cargando a un data frame Les agradezco de nuevo su atención Muchas gracias